Música Seguimos a través de la calzada prehistórica ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Un increíble monumento megalítico, una figura zoomorfa orientada con base al campo visual del río Llobregat, del turrén de Santa María y del mar Mediterráneo Tenemos que buscar... Se puede acceder Mira como tenemos justo delante la construcción de la Santa Coba La Santa Coba y el Paso del Llobo Me gusta ese nombre Es un contrafuerte de la calzada ¿Te parece? Sí Vaya calzo que tiene este megalito Es un megalito indicador, eso creo Si está al lado del camino Mira Mira el calzo que tiene, ¿lo ves? Sí, sí Y aquí tenemos la calzada Vamos a seguirla Vámonos Una gran losa Seguimos a través de la calzada Desde aquí esta losa que has señalado parece un eslabón Sí De mercadera Y accedemos a un santuario prehistórico ¿Habéis visto la terraza artificial? Muchas personas dirán, se trata de una terraza que construyó un Pallés ¿Un cabrero? Sí Pero eso es imposible Vamos a demostrar por qué es imposible Allí tenemos un altar Encimado sobre la terraza Está calzado ¿Puedes mover el calzo por favor Jordi? Pues no No se mueve Allí tenemos la surgencia de agua Ese es el recorrido del agua Y aquí encontramos el altar Y para que el agua no mueva la tierra Colocaron esa cimentación previa Mira la dimensión de las lajas Esto es un acolmatado previo aquí Una base sólida Sí En comparación con la tierra que hay Porque si por aquí pasaba el curso Que lo demuestra la hierba que ahora está seca Porque no hay agua Pero toda esta zona de hierba Que ahora está seca era Se nutría del agua que bajaba por allí Y si esta agua hubiera bajado Posiblemente el suelo No hubiera sido tan fe Se trata de un altar prehistórico Sí Encimado sobre la terraza Por lo tanto que fue primero La terraza o el altar La terraza Así es No hay duda Por lo tanto se trata de terrazas de época prehistórica Aquí se ve clarísimo Sí Lo bien calzado que está Para que no se mueva Bien encajado Tuvieron todos los aspectos en consideración Mira cómo está monumentalizado El espacio donde surge el agua Allí tenemos otro altar Y aquí tenemos la barrera simbólica La barrera simbólica La barrera simbólica Que establece una diferencia entre lo profano, el exterior y lo sagrado, el interior Este hecho observacional deja claro Que se trata de una obra de época prehistórica La terraza artificial y el altar encimado sobre la terraza Que no vengan con tonterías de agricultores ni cosas parecidas porque esta es la evidencia Se trata de un centro sagrado, de un espacio cultural Y aquí tenemos los elementos que así lo determinan Esto lo digo porque muchas personas siguen afirmando que se trata de terrazas creadas por agricultores Sí, y por ganaderos Pero la presencia de este elemento ya determina Aquí ya es que es todo Es que es todo Es un lugar donde está Está en un lugar muy inaccesible Mira Desde luego el sitio no es para venir aquí ya El aterrazado Y el altar Y el altar a su vez Presenta un basamento previo Sabían lo que se hacían Tuvieron en consideración Tuvieron en consideración Que si el agua Viene en esta dirección Podía mover la tierra Y desplazar el altar Y por ello Colocaron Ese sistema de basamento Para que no se mueva la estructura Estabiliza la estructura Son capaces de decir también que se ha caído del cielo Sí No sé cómo Vamos a seguir Ornacinas botivas Para depositar las ofrendas Y aquí tenemos otro altar Otro magnífico altar Con cazoletas Con cazoletas Elementos litúrgicos Destinados al ritual de libación Y este megalito es enorme Sí Y aquí todo está relegado El olvido Lleno de zarzas Se ha percibido aquí para la gente Ya En ese sector de la montaña Muy poca gente entra Quizás Gracias a esto Estas cosas Quizás puedan permanecer Un poco más de tiempo Intentos Se mantienen sin vandalizar Eso sí ¿Habéis visto alguna pintada aquí? Ni una Ni un papel Ni un plástico Ni un trozo de... Ni basura Ni pintadas Nada Solo naturaleza La parte... Inteligente Pues esto es un santuario prehistórico Que ha pasado totalmente inadvertido Ante los ojos de todos los arqueólogos Aquí tienes una fuente intermitente de agua Con lo cual ya nos marca Uno de los patrones repetitivos Exactamente Por eso pusieron aquí la cámara esta iniciática Para la meditación también ¿No? Sí ¿Dónde está el agua? Estos santuarios Están relacionados con el agua Como estamos viendo La surgencia de agua intermitente Y el altar aquí Que llueva Que llueva Que llueva la virgen de la cueva ¿No? De ahí viene todo Jordi Pues una vez más Demostramos que se trata De obras de origen cultural Que han pasado totalmente inadvertidas Ante la ciencia del presente momento Fíjate que allí en el salto de agua En el primer salto había como Como una zona medio perimetrada también Para que pudiera quedar un pequeño charco de agua Yo creo que... Que pudiera seguir bajando Esto es otra barrera simbólica Mírala Sí, 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 esta Determina el Santa Santorum El espacio mosagrado Que es donde se halla el útero La surgencia de agua Y aquí tendrías una especie de bañera Y luego el agua que podría seguir fluyendo Por lo tanto la presencia de la diosa madre es palpable aquí Mira como realizaron el rebaje de esta columna Una gran columnata Mira No, no se trata de... ¿De fuego? No, mira allí también ¿Lo ves? Y allí no han hecho ninguna hoguera ¿Urgencia de agua? Sí ¿Hay esas hierbas verdes? Sí Puede tratarse de un hongo Ah Pero observar Cómo encaja la columnata Con la horizontal Pues aquí teníamos agua Vaya palmad que tiene Sí El voladizo es tremendo El altar Sí Sí ¿Y qué es lo que tenemos? Se parece a uno... Mira, tiene aquí otra Sí El canal de elevación ¿Dónde está? ¿Puede señalarlo? Ah, mira Trazalo, Juanma ¿Y la cara del genio? Ah, vale Desde aquí ya se ve Es esto que está señalando Esta... Esta inversión que hay de... De cono aquí Qué bueno, tío Sí Una entrada cóncava con un rostro Sí Antropomorfo Y aquí tenemos otro conjunto de cazoletas Juanma, sobre tu cabeza Mira Ajá ¿Las ves? Sí, sí Fíjate Un gran conjunto de cazoletas Y la conexión visual Con el río Llobregat Y el mar Mediterráneo Mira, y aquí para depositar ofrendas, Juanma Aquí también, ¿ves este pequeño espacio? Sí Sí ¿Y qué crees? ¿Qué tipo de ofrenda podían depositar en un espacio tan pequeño? Supongo que igual ofrendas florales Porque nunca hemos encontrado ningún material Por eso te digo Nada, nada A lo mejor era un tipo de ofrenda más, yo que sé A nivel energético O florales O florales Y allí tenemos otro altar O de alimento Mira, Jordi, ahí sí que se ven las vertederas bien Sí ¿Ves cómo baja la vertedera? Sí Y aquí tenemos el Santa Santorum Donde está Nina El útero Por ello se trata de un santuario Porque estás en ello, ¿no? Claro Pero si no, igual te pasa totalmente desapercibido el fenómeno A parecer, tienes que tener una capacidad de observación ya determinada Ahí está la clave Observar, estar ahí atento Y para mí es súper sencillo, es como una cosa de niños pequeños Calzada, monumento, santuario Calzada, monumento, santuario Calzada, monumento, agua Calzada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!